Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hace ya casi 4 meses que salió la última caja, la Prisma 2, así que ¿qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver las mejores skins del workshop y además hoy es un vídeo especial porque os traigo nuevos conceptos Cosas que podrían entrar perfectamente dentro de CSGO y que sería algo súper innovador Nada que ver con Valorant, es algo que puede realmente tener cabido en CSGO y lo vais a ver en el vídeo de hoy Así que espero que disfrutéis muchísimo y vamos a ver todo esto, let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como digo espero que reventéis el vídeo a likes Porque esto es algo que tiene que ver Valve y que me parece que podría tener cabida perfectamente y sería una auténtica burrada Y el concepto es Ultralight, ¿qué es este concepto? Que estaréis viendo en imágenes Ahora lo voy a enseñar en un GIF y es que básicamente cuando estás disparando con el arma va cambiando de color También se puede ver como un nuevo brillo Esto perfectamente puede tener cabida en CSGO, no tiene que ver nada con las skins de animaciones que hay en Valorant Que eso ha chocado muchísimo a la comunidad de Counter-Strike Esto yo pienso que es algo totalmente distinto y que puede tener cabida Vamos a verlo por ejemplo ahora en la Negev y como veis es alucinante A mí me encantaría, yo pienso que ahora mismo Counter-Strike frente a Valorant está estancado en cuanto a ingenio En cuanto a desarrollo en el tema de skins Así que, ¿qué pensáis sobre esto? A mí me encantaría por lo menos verlo porque como digo no te afecta para nada ni te distrae Simplemente sería un añadido a las skins Que espero que si lo hacen no sean excesivamente caras Pero es que también hay otro concepto que para nada se ve en Counter-Strike Y podría ponerse perfectamente que es el 3D Fijaros en las válvulas de esta AUG Es que parece que salen Parece que salen del arma Y me da rabia Porque lo más nuevo que hemos tenido son skins holográficas Por ejemplo la VP Kunir Por eso ha tenido tanta fama Depende de como le dé la luz Tiene un brillo u otro Pero tema de luz Tema de skins 3D Se puede meter perfectamente Y yo creo que todos vamos a coincidir en esto Y si no dejármelo en los comentarios Y dar vuestra propia opinión También por ejemplo tenemos este arma Que me encanta Este tiburón que aprovecha también el brillo Los dientes que son balas Nada, me parece una auténtica bestialidad Además en Battle Scarlet también se ve increíble Pero son conceptos que no se llegan a ver dentro de Counter-Strike También hay que tener en consideración que está la comunidad china La comunidad china banea mucho tipo de cosas Como por ejemplo las calaveras Ellos cambian skins Que ya tenían calaveras para adaptarlas a sus propias normas Así que bueno, tocará esperar Y tocará ver si Valve evoluciona en esto de las skins Porque Valorant yo creo que lo está haciendo bastante bien Dicho esto, vamos a empezar con colecciones que me han encantado Y que están en la comunidad Por ejemplo esta colección de anime Tenemos la hoja Kihabara Pero más de eso O sea, más de esa skin No hay nada más Ya sabéis que a mí me encanta el anime Que me encantaría ver más armas Aquí tenéis una Una de Seligel Una Mac De hecho de distintos colores la Mac Y ojalá A mí me gusta muchísimo Y ojalá también CSGO pudiese hacer colaboraciones Como por ejemplo Fortnite hace colaboraciones Que CSGO también lo hiciera Sería increíble Ahora vamos a ver una Que a mí personalmente me da cae Que es la Tooth Fairy Series En este caso es la segunda versión Y molaría a lo mejor que sacasen packs de temáticas Luego por ejemplo cuando se acerque Halloween Tú ves estas skins y es que te acojonas A lo mejor que metían a un pase de batalla Que tú pagases a lo mejor 10 euros Pero que pudieras tener acceso a todas esas skins Y que todo el mundo se las pusiese Porque es la época, ¿no? Nada, me parece increíble Sobre todo la M4 es brutal Y como digo Yo estoy dando distintas ideas ¿No? Para esto de las skins Que como sabéis es un mundo que me encanta Seguimos con otra colección Con la Cyberpunk Que se ha puesto muy de moda Todo lo referido a Cyberpunk Tenemos el AVP Quimera Con sus top versiones distintas Recuerdan a otro tipo de AVP Que hay en el juego Así que no sé si podrán verse en el juego Pero por ejemplo la MP5 Es una puta burrada También tenemos la nova que me parece increíble No recuerdo que tengamos movidas de Cyberpunk Dentro del juego Así que Bueno, a lo mejor alguna hay Pero yo creo que no Pero lo dicho Molaría, ¿no? Otra skin Otra temática Otra colección Así que vamos a ver si Valve hace algo Y ahora vamos a hablar De skins individuales Por ejemplo Nos gustaría ver El dragón que hay en Overpass Dentro de una skin del juego Esta VP es una auténtica bestialidad Es que puede ser como la Dragon Lore barata, ¿no? Yo os lo juro que la llevaría Me encanta Me encanta el diseño de Overpass En esa zona del parque Y ojalá la pusieran Estaría increíble Ojalá hicieran más skins con cosas del juego Que ya están implementadas dentro de los mapas Y hablando de AVPs Neon Rider Esta VP Que como sabéis Ya tiene su skin Como en el AK Y que podría llegar Esta skin la puse de hecho en Twitter Y nos encantó Vamos a ver la comunidad de YouTube Que dice sobre este arma A mí personalmente Me gusta mucho Imaginaros tener el AK Y el AVP Neon Rider Sería una auténtica bestialidad Y del estilo de la Neon Rider Sale esta M4A4 Carry ¿Qué os parece? El CT llevando a su compañero caído Repito Tienes el AK morada En el lado terror Puedes tener también La M4A4 morada En el lado CT El diseño me parece Una auténtica bestialidad A lo mejor en Battle Scarlet Se ve un poquito mal Pero yo pienso Que es un diseño Que perfectamente Se puede llevar a cabo Y meterse dentro del juego Y ya estamos a punto De terminar Pero quedan skins Muy muy interesantes Como por ejemplo Esta Mac Me recuerda A la Clock Moonrise Tiene un estilo Muy muy similar Y no sé A mí me ha gustado Hay pocas skins moradas Dentro del juego Y esta es otra más Que le daría un toque Bastante bonito Pero dentro de las Macs Es una de las armas Que tiene skins más bonitas De mi punto de vista Y por último Pero Atención al final Porque vais a flipar Tenemos esta P90 Mighty Sun Espero haberlo dicho bien Wow Es una auténtica bestialidad Como le sale Los truenos A ese vikingo No sé si es Thor O no sé si ha tomado Alguna referencia Pero de P90 No hay skins Que me gusten personalmente Ha salido alguna Como la Grimm Que es muy barata Y es increíble Pero esta P90 Yo creo que La pasa por la derecha Es increíble Lo último Que quería enseñaros Es un concepto Vale Que ha hecho la comunidad Sobre una actualización Al Overwatch Sería increíble Que apareciera algo así Que te subiera el nivel Que te Como que te Diese alicientes Para hacerlo Porque Que la comunidad Tenga que eliminar A los hackers Y tenga que hacer reportes Es que no es su trabajo Es el trabajo de la empresa Es como Valorant Si hacen eso Valorant Me parece ridículo Lo hacen ellos mismos Con el sistema anti-hacks Que tienen Y también Con los propios Administradores Que tendrán dentro del juego Y No sé Si lo tiene Valve Que ya me parece un poco ridículo Al menos que den alicientes Que den skins Que den cajas Que lo pongan más bonito Desde mi punto de vista Creo que merecemos una mejora En el Overwatch Y ojalá Se lleve a cabo Por menos que den más experiencia Algo Para que la gente Pues le meta caña A esto de eliminar A los hackers Así que chicos y chicas Eso es todo por el vídeo de hoy Como digo Un vídeo que me gustaría Que todos abriésemos un poco la mente Y dijéramos en los comentarios Que nos gustaría ver Relacionado skins En CSGO Dicho esto Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero de corazón Que hayáis disfrutado Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!